¿Qué es la reina de Pines? Para nosotros significa mucho más, y lo digo con profundidad y convicción en nombre de todos los financieros, para nosotros es relevar el trabajo de la mujer, el esfuerzo de la mujer, el esfuerzo de esa mujer trabajadora, abnegada, que como madre, como ama de casa, como formadora de ese núcleo central de la sociedad que es la familia, ha sido, es y seguirá siendo la base fundamental para que nuestro pueblo no solamente exista, 71 años, sino que crezca mucho más en los 71 años que nos restan hacia adelante. De tal manera que en ese contexto la participación de ustedes es fundamental, yo les agradezco una vez más, esa juventud es la que queremos en Pines, esa juventud que demuestra actitud frente a la vida, que ocupa el puesto que le corresponde, que realmente sale adelante y pone y se expone ante la bendita pública y nos exponemos todos, pero realmente por ese amor a nuestras instituciones, a las que representamos, a las comunidades a las que representamos. Y ahí también podemos, en la dulzura, en la ternura, en la belleza de ustedes, evidenciar que Pines tiene mucho futuro, mucho futuro con los jóvenes y con las jóvenes, que aparte de belleza, tienen esos valores, principios que nos han hecho grandes durante todo ese tiempo. Y por todas aquellas cosas que hemos mencionado en esta tarde, es que para nosotros la elección de la Reina de Pines es una institución, a la cual nosotros la valoramos y le prestamos toda la atención posible. Paola Romero, tengo 17 años de edad y represento con agrado a L.D.U. Pines. Gracias. Gracias a todos para ella. Paola Benjante Romero-Geral, representante de L.D.A. Soy Julia Caterina y L.U. Freire. Tengo 16 años, estudio en el Colegio Nacional Técnico de Urija, Loaiza, Loaiza, curso el quinto año bachillerato, la contabilidad y la administración y orgullosamente represento al club social, deportivo y cultural pelotónico. Y al comienzo el aplauso, Alejandro Padreira, candidato a partir a Reina de Nuestro Cantor. 17 años de edad y orgullosamente represento al Cuerpo de Comercio. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Karina Alejandra Chapasinojo, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento al Colegio Nacional Técnico de Urija, Loaiza, Loaiza. Atención a recibir un saludo, a través de los dos cariños de quienes están presentes. Feliz tarde y por supuesto a los medios de comunicación. Muy buenas tardes. Soy María José Valarizo Torres, cuento con 16 años de edad y represento al Sindicato de Choferes Profesionales de mi querido Cantón. Así mismo recibe el aplauso, otra de las hermosas candidatas a Reina de Nuestro Cantor. Hay que reconocer que cada una de ellas ha necesitado una disciplina para la preparación. Buenas tardes. Les saluda Diana Gabriela Ríos Tavila, cuento con 16 años y estoy representando al Club Sociales Cultural y Deportivo Urija. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ariana Arlet Apolar Hijos. Tengo 17 años de edad y tengo el gran honor de representar al Instituto Tecnológico 8 de noviembre. Buenas tardes. para confertenizar y expresar la alegría que sienten nuestros corazones. Hoy, que nuestro cantón se presta a celebrar el 71º aniversario de vida autónoma e independiente. Al mismo tiempo, queremos rendir nuestro homenaje de admiración y respeto del suelo que encierra en su paisaje, en sus hermosas mujeres, en sus sombras de espíritu bizarro y en sus bellas orquídeas, un romance que nos hace vivir y sentirnos orgullosos de ser financiantes. Para mí es un verdadero honor hacer el uso de la palabra en esta tarde, donde estamos homenajeando a las bellas candidatas. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los organizadores de este evento, como también a las señoritas candidatas, ya que todas cuentan con las cualidades físicas e intelectuales como para ser la ganadora. De corazón les deseo a todas la mejor suerte del mundo. Una de ustedes se llevará la corona, pero todas serán ganadoras de una experiencia inolvidable. Han hecho nuevas amistades y estos serán momentos que llevarán siempre en su mente y en su corazón. Por todo esto, quiero invitar a todos ustedes a alzar nuestra escoba y brindar salud con todos. Gracias.